La Cosa de la República Desde mi punto de vista ahí están los resultados Unos resultados que son tangibles Y que nos permiten afirmar a nosotros En primer lugar que hemos sido fieles A nuestro programa de gobierno Se puede contrastar Lo que fue nuestra oferta Y digamos nuestro compromiso Luego de haber sido votado Con el pueblo dominicano Las ejecutorias se corresponden A lo que nosotros prometimos Y nos comprometimos En nuestro programa de gobierno Nosotros podemos decir sin dudas De que nuestro país La sociedad dominicana Vive hoy mejores momentos Que aquellos que nosotros encontramos En el año 2012 Que hemos logrado mayores niveles De bienestar de nuestro pueblo E igualmente podemos decir Que hemos democratizado la sociedad dominicana Gracias a las políticas públicas Que hemos venido aplicando Y te puedo mencionar en el caso del crédito Prometimos la democratización del crédito Y lo estamos logrando Hemos alcanzado a la fecha En estos seis años Cerca de 180 mil millones de pesos Que han ido a reforzar A apoyar el esfuerzo emprendedor De micro, pequeños y medianos empresarios Y eso realmente a nosotros Nos llena de satisfacción Lo mismo podemos decir Con la educación El hecho de que Un millón seiscientos mil niños Estén en jornada escolar extendida Pues también Es una democratización De la educación En la República Dominicana Porque estamos eliminando Con estas políticas Las razones por las que Muchos niños Pues abandonaban la escuela Con el efecto colateral De que le ofrece seguridad A sus padres O a sus madres Y eso va en beneficio ¿Verdad? También del desarrollo De la madre o del padre Uno de los Y te podría mencionar otros más En la salud por igual Bueno Como fue por sectores Quizás hacer algunas preguntas O precisiones Que le puedan interesar a la gente Y además de que tenemos otros temas Pero El tema del aumento salarial Una pregunta que se ha formulado es Si De dónde De dónde Se sacaría ese dinero Para ejecutarlo de inmediato Si sería de inmediato Si está en el presupuesto Si ya fueron identificadas Las fuentes Para que eso sea posible Ya fueron identificadas Y a partir del primero de abril Se van a aplicar ¿Y desde ¿Cómo lo hará el gobierno? No estaba en el presupuesto Sí, porque usted sabe que Un presupuesto Es eso Un presupuesto Dependiendo de los ingresos De la proyección de ingresos De los ajustes Que usted puede hacer En el mismo presupuesto Y evidentemente Nosotros Y en este caso El presidente de la república No iba a comprometer Su palabra Cuando ya no hubiesen Los fondos Previstos para hacerlo Es decir que Identificado la fuente Identificado de dónde Pueden prevenir Estos fondos Para aumentar los salarios Pues ahí fue Que se pudo anunciar De modo que Usted puede tener La plena seguridad Y el pueblo dominicano De que Hubo un análisis Un estudio previo De determinar Cuál es el monto Que eso va a implicar Para el gasto público Para poder garantizarlo Para nosotros Es fundamental Nosotros Poder proseguir Edith Porque hemos sido Consistentes Como gobierno Maestros Maestros En activo Maestros pensionados Recuerda Que elevamos El mínimo De la pensión De los maestros pensionados Maestros y maestras A 15 mil pesos mensuales Pero también A los maestros Un 97% Ha habido de aumento Entre el 12 Y hoy día Al salario De maestros y maestras Pero lo mismo Hicimos con Médicos Enfermeras Bionalistas Es decir Ha sido una política nuestra Pero además La política De democratización Del crédito Al impactar A los micro Pequeños y medianos Empresarios Pues también Ha significado Un aumento De su capacidad De demanda De la demanda Interna Y de los ingresos De las familias Que deciden Desarrollar negocios Nuestra política Educativa Que significa La jornada escolar Extendida Pues significa Un ahorro Tiene como consecuencia Un ahorro Pero digamos En mejores términos Porque muchas De estas familias No realmente ahorran Sino hay una transferencia Real de renta Porque muchas De las familias No tienen para dar El desayuno El almuerzo Y la merienda Tal como nosotros Lo damos a la escuela Significa realmente Una transferencia De renta Hacia esas familias Equivalentes Hemos calculado nosotros Cercano a los 70 mil pesos Pero con la política De estancias infantiles Pues también Por cada niño Por cada niño De acuerdo a nuestros cálculos Nosotros estamos haciendo Una transferencia De renta Equivalente A 8 mil 500 pesos Es decir Ha habido Una clara Intención Desde el principio De nuestro gobierno De elevar La capacidad De demanda Del pueblo dominicano Y esto ¿Por qué? Porque nosotros Entendemos Que los empresarios Por más esfuerzos Que hagan De producir Si no tienen Quien les compre Las mercancías O los servicios Que ellos Están vendiendo Pues entonces No tiene sentido O sea No va a dar resultado El esfuerzo emprendedor Que puedan tener Nuestros empresarios Entonces Nosotros nos hemos focalizado Nos hemos empeñado En elevar la capacidad Adquisitiva Del pueblo dominicano De modo que esto Del aumento salarial En la administración pública Que toca Los segmentos más bajos De la administración pública Pues era Va en consonancia Con lo que ha sido Nuestra política Desde el inicio Bueno El tema de la reelección Es un tema permanente Vi que algunos Dirigentes De la oposición Y ciertas personas Calificaron este discurso Como de reeleccionista Y pasaron algunas cosas Yo quiero pedir un video Porque eso fue fuera De la asamblea nacional Que es el video Relativo a la reelección De gente Que pedía La reelección Del presidente Quisiéramos que Habláramos un poquito Sobre eso Si, como no Esto ocurría Y bueno Desde antes De que pasara Se había manifestado Hay quienes Denunciaban No había evidencia De que Había un movimiento Auspiciado Desde el estado Dominicano Desde el gobierno Para llevar personas allí Para llevar guaguas Para alentar La idea de la reelección Entonces quisiera Hacer todas las preguntas De una vez Ese movimiento Que se originó ahí Obviamente también Ya llegó marzo El presidente Le dijo Todavía Le dijo Ayer Tavares Que iba A decir Que su postura O sea Ha dejado En cierto modo Incierto Yo he visto Que usted ha tenido Unas declaraciones Mucho más cerradas No estamos en eso Pero El presidente Dejaba Quizás abierta Esa brecha Esa posibilidad ¿Qué pasa Con el tema De la reelección? Mire Lo primero Es que Ahí la gente Dice Danilo Es el que conozco ¿Por qué votar Por otro? Déjeme Abundar un poquito Sobre eso Si usted Cuando usted habla Con la gente La gente Pues entiende Que quien Ha dado Resultado Quien le ha provisto De alegrías Concretas Materiales Pues debe Debe continuar La persona ¿Por qué? Porque Usted sabe Que no No todo el mundo Tiene el mismo nivel De elaboración Y de entendimiento De la realidad O de interpretarla Para Usted Hablarle de políticas Públicas De continuidad De políticas Públicas La gente Lo personifica Es algo Digamos Espontáneo En la gente Entonces Fíjese Como la gente Lo maneja ¿Por qué votar Por otro? Porque a este Es que lo conozco Es decir Hay una práctica De nuestro gobierno Que ha satisfecho A mucha gente Es decir Tanto Por la política Educativa Por la política De crédito Que yo le mencionaba Por la política De vivienda Y entonces Esta gente Pues lo que entiende Que esto debe continuar Y lo ven En Danilo Medina Pero uno ha fijado Una posición No es que Él ha dicho Que va a A plantear Que se va a reelegir O no se va a reelegir Él ha dicho Que va a dar Su Va a fijar Su posición En marzo Pero fíjese Que también En la entrevista Él decía O cuando el partido Se reúna Para conocer De ese tema Es decir Que puede ser En marzo Pero podría ser En abril Pero podría ser Una posibilidad Tomando en cuenta Que la constitución Se lo objeta Abril De formar la constitución Yo no lo sé Yo adentrarme A estudiar Las posibilidades Que tiene el presidente Sería una osadía De mi parte Yo prefiero Esperar Que él Fije la posición La fijará A lo interno De su partido En el comité político O fuera de eso No lo sé Cómo lo va a ser Y ocuparme De lo que es La labor de gobierno Porque a fin de cuentas ¿Para qué nos eligió la gente? Para entretenernos En este debate A nosotros como gobierno Que la oposición O alguien Se quiera entretener En esto Cada cual Tiene la libertad Pero nosotros Como gobierno Que fuimos Tenemos un poder delegado Por la elección Del presidente Pues lo que tenemos Que ocuparnos De la cotidianidad De hacer nuestro trabajo Por el que se nos paga Para darle un servicio A la población Y yo lo que recomiendo Es que tengamos La paciencia ¿Verdad? De seguir viviendo Nuestra cotidianidad Y de esperar Sea en marzo Sea en abril Sea en mayo Que el PLD Se reúna Para este propósito O cualquier otro propósito Colindante Y entonces ver Qué va a pasar Algunos han identificado Que hay funcionarios Del gobierno Trabajando en esa causa ¿Usted lo ve de ese momento? Yo no lo conozco Yo no he visto Ningún funcionario Que esté trabajando A favor O en contra Yo lo que conozco A los compañeros Con los que me relaciono Que están trabajando 24-7 Y te lo digo de verdad 24-7 Por cumplir Las obligaciones Que le ha asignado El presidente De la república Yo te confieso a ti Y le confieso Al público que nos ve Tenemos un presidente Que es sumamente exigente Sumamente exigente Es decir A partir del programa De gobierno Las tareas que se le asignan A cada cual El presidente siempre Está encima de su cartón Edith Y no hay un funcionario Que pueda distraerse Haciendo cualquier tontería O sea que cuando Cuando el señor Peralta Por ejemplo Habla de eso No pero José Ramón no ha hablado De la reelección Hay que ser justo Con José Ramón ¿Qué dice José Ramón? Que el presidente Goza De una tremenda popularidad Como resultado De la obra de gobierno José Ramón Lo que ha dicho Y yo creo que tiene La razón De que Como resultado De nuestra obra de gobierno La principal fuerza Política Ahora mismo Es el danilismo Es decir Todo lo que se deriva De la obra de gobierno Del presidente Danilo Medina Y eso es verdad Lo dicen las encuestas Pero de ahí A sacar Interpretaciones Unteriores Y eso es un asunto Que la oposición Se entretiene Y déjame decirte algo El problema El gran problema De la oposición A la República Dominicana Es que no tiene Una real vocación De poder No tiene una real Vocación de poder En primer lugar Porque no está En contacto Con la gente Y no conoce Lo que son Las conquistas Esa gente Que estaba Con el plátano power Ahí Lo viste Y que decía A este que conozco Y por este que voy a Quisiera votar Algo así que decía ¿No? ¿Por qué votar por otro? Sí O sea ¿Cómo tú puedes negar Por ejemplo Como fue el primer intento Que hizo la oposición De la virtud Y la trascendencia De las visitas sorpresas Un intento fallido Torpe Políticamente Porque Ante una comunidad Campesina Como esta Que había sido ignorada Por mucho tiempo Que era víctima De los usureros Que le prestaban A altas tasas de interés Llega una política pública Llega un programa Que democratice El crédito Y que le permite A ello Relanzar O lanzar Sus proyectos productivos ¿Cómo usted Lo puede impugnar? Si usted Si hubiese Una posición Inteligente En nuestro país Con real vocación De poder Pues Reconocería Los méritos De la política Y los logros De las políticas públicas De nuestro gobierno Y planteara Mejoras Adendas Para optimizar Eso que Entiende que pudiera Ser insatisfactorio Pero no negarlo Porque tú sabes Cuál es el resultado Edith De que colocan A nuestro gobierno Y al presidente Danilo Medina Como el horizonte político Como el horizonte político De la República Dominicana Al colocarlo Como horizonte político Es decir Como un tope Entonces quedan Atrapados De su propia lógica ¿Verdad? De negarlo todo Cuando la población Les agradecería A los señores opositores Que planteara Fórmulas Maneras De hacer mejor Las cosas Que nosotros Estamos haciendo Y que estamos Presentando Resultados tangibles Porque lo que No se puede negar Es que hemos tenido Resultados tangibles Muy concretos Y muy Positivos Para la población Dominicana Usted decía Hace un momento El danilismo Es digamos En este momento Y demostrado por las encuestas La opción número uno Es la principal Fuerza política El danilismo Así es Y eso significa Incluso Que el PLD No ganaría Con cualquier candidato Ganaría con Danilo Medina Yo no lo sé Que sea Danilo Medina Yo no estoy diciendo Una cosa con otra Hay que esperar A ver que él diga Lo que quiero decir Es que Las personas Las personas Que militan Dentro de la corriente Política Que simpatiza Con el presidente De la república Tienen toda la fuerza Al interno Del partido De la liberación Dominicana Y en la sociedad Dominicana Como resultado De nuestra obra De gobierno Porque la gente Lo traslada Dice Yo estoy contento Con la jornada Escolar extendida Estoy contento Con lo que está ocurriendo Con la afiliación Al seguro familiar De salud Estoy contento De que hayan Construido el teleférico Con la barquita Con lo que se va a hacer En Domingo Sabio Con lo que se hizo En Boca de Cachón Y todo eso Lo trasladan Políticamente A una fuerza política Que se identifica Con su líder Que es el danilismo Pero que es El peledeísmo Entonces La fuerte simpatía Que conserva el PLD En la sociedad Dominicana Superior a un 50% Estamos hablando De 53 54 55% Eso fluctúa Del PLD Y de una oposición Que va Entre 18 Y 21% Entonces La gente Lo identifica Por una obra de gobierno A eso es que me refiero Nada más No estoy diciendo De que No estoy queriendo Hacer pronósticos electorales Estoy hablando Del día de hoy Bueno Mire Vamos a hacer una pausa Vamos a regresar De una vez Con usted También tenemos que hablar De otros temas Tenemos el tema De Venezuela La rueda de prensa Que hicieron el otro día Que después salió Una admisión Por parte del canciller Creo que sería bueno hablar de esto Y otros temas Por supuesto Que la gente va planteando Perfecto Hacemos el cambio Y regresamos Con el portavoz De la presidencia